Una de estas noches Una de estas noches Con mi serenata Mostraré las uñas Tú no te me escapas Con un mojidito ronco Me dirás al fin que sí Una luna llena nos dará La luz para el festín Y en algún tejado Tú y yo Haremos el amor Pata con patita Con alguien Vamos tú y yo Y soñamos con tener Gatitos de todo color Quieras o no quieras Tú serás mi gato malandrín Alguien nos arruina Nuestro amor de gatos Porque desde arriba Nos cayó un zapato Y desde el tejado El gato y yo Rodamos a un balcón Que con pasión Y pasado el chico Otra vez Comienza el festín En el jardín Pese al zapatazo Siete filas Tiene nuestro Viene nuestro avó Oh Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!